Es muy fácil cocinar este hojaldre eléctrico de chocolate. Lo primero, ponemos a cocer la nata para la trufa cocida y a fuego medio, que luego se os sale y vienen los juramentos. Mientras, tuneamos el hojaldre con azúcar moreno, anís en grano, canela molida, café soluble y ralladura de naranja. Ya veréis qué bueno está. Envolvemos con papel de horno, amasamos para que se adhieran todos los ingredientes y formamos una especie de papillot. Cuando la nata rompa a hervir, que no se nos ha salido, introducimos el chocolate negro y el cacao. Disolvemos y dejamos reposar 6 horas en el frigo. Horneamos el hojaldre a 200 grados durante aproximadamente 20 minutos y dejamos enfriar, aunque también está bien rico caliente. Montamos la trufa con un robot de cocina y mientras, cortamos unas rodajitas de fresas o la fruta que más te ponga. Cortamos un tronquito de hojaldre haciendo sierra, coronamos con la trufa, clavamos unas rodajas de fresa y... ¡El toque eléctrico! ¡Petacetas! Y ya está listo, hojaldre eléctrico de chocolate. ¡A que mola! ¡Muchas gracias!